Este 2 de febrero se realizó la primera Feria del Tamal en la Esplanada del Mercado Emilio Sánchez Piedras, en donde las vendedoras ofrecieron una gran variedad de sabores. En esta actividad también participaron emprendedores y artesanos de Tlaxcala, quienes vendieron productos gastronómicos, bisutería, jabones artesanales, entre otros. Esta tiene la iniciativa de la Dirección de Economía y Emprendimiento Social, porque para darle la apertura a los ciudadanos aquí presentes, de que participen con sus tamales. Esto es muy tradicional aquí en el municipio y no solo aquí, sino que en México. Las y los asistentes degustaron diferentes sabores, pero no faltaron los tradicionales tamales de mol y rajas, hasta los elaborados con anís, quintoniles, cochinita pibil y adobo de chicharrón. Este espacio se hizo pensando en las mujeres para poder apoyarlas, para poder apoyar y ser emprendedoras. Específicamente en un servicio o en algún tipo de producto que ellos elaboran de manera personal. Para Coracid Noticias, Edith López.